Bienvenidos a la cocina de Mana y Sarai. Hola a todos, hoy vamos a hacer una tarta muy conocida y muy típica de los bares, tarta de queso, una receta muy fácil y sencilla, ya lo verás, y que está buenísima. Vamos a necesitar 500 gramos de queso crema tipo filadelfia, 200 gramos de azúcar, 250 gramos de nata para montar, 35 gramos de materia grasa, media cucharadita de harina colmadita y 4 huevos. Comenzamos. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video